Siendo las 22 horas desde la ciudad de Medellín, damos inicio a esta producción televisiva, cuya noble misión es la de entretener a los que no sintonizan en cualquier pantalla. Nuestro objetivo es hacer un recuento de lo que aconteció en el día y a su vez, intentar sacarle una sonrisa así. Ja, ja, ja. Sean bienvenidos, señoras y señores, a ¿Qué ha pasado? Sí, señoras y señores, esto es ¿Qué ha pasado? Y como es habitual, empezamos este especial de lunes de Semana Santa con un aplauso del público que nos acompaña. Gracias por venir. Ustedes son la razón de ser y el aplauso es el pago del artista. Muchas gracias por estar con nosotros. Más adelante, los refrigerios. Hoy, galleta de soda y carne de diablo. Nos acompaña en esta noche de hoy, el panda de la televisión local. ¿Cómo estás, Daniel? Santiago Palacio Porras. Por favor, un aplauso para el panda. El panda, el panda está con nosotros. Muchas gracias, Diego Andrés Peña San Miguel. De nuevo por acá, cubriendo las espaldas de Chicho. ¿Qué le pasa a Chicho? Su comportamiento errático, la escaldota de Chicho, es un comportamiento errático. Se va unos días, regresa cuando quiere, vuelve y se va. Y seguimos con nuestra campaña de, si usted ha visto a este hombre, por favor, márquenos. 448-95-90. Dele poca comida y tráigalo, por favor. Y evite conversarle mucho. Mucho. Además que... Habla demasiado, es un verborréico. Muy poco estratégico. Sí. Porque se desapareció la primera vez y hubiera seguido derecho empatar Semana Santa. Mucha gente que hace eso en el trabajo. Sí, sí, es un truco. Un truquito y ya se va derecho toda la Semana Santa. Nunca había visto tanta gente invitada, tanta gente acá. Mucha gente, mucha gente. Público. Señoras y señores, esto es que ha pasado. Saludamos a la gente que participa a través de las redes sociales y, por supuesto, a los televidentes, porque este programa está auspiciado por el cariño de todos ustedes. Por favor, un aplauso para los televidentes. Que hoy deben estar decidiendo a dónde ir de Semana Santa. Por ejemplo, Panda, recomendado para Semana Santa. Pues, hay que hacer turismo religioso, pues es lo que hay que hacer en esta época. Entonces, no sé, ¿por qué no, Usquiano? ¿Por qué no? Sí, ahí era... Nuestro querido camarógrafo Nelson Eduardo Usquiano, que le causó hilaridad el comentario de Daniel. Pues, toda la gente va en Semana Santa a Popayán. Ah, es verdad. Yo les tengo un recomendado, quédense en casa, descansen, ¿sí? Y si van a ir a mirar monumentos o a visitar iglesias, pues lo hacen en los pueblos aledaños. En su parroquia. Sí, o vienen a trabajar y nos acompañan, nos pueden traer comida, la dejan en la recepción. Pues, para Panda y para mí, para Chicho no, Chicho lo estamos buscando. Ahora se tocó el turno de Viernes Santo por la noche. Sí, Viernes Santo por la noche. Hoy tenemos un programa bastante especial, aunque eso a veces suele ser una frase de cajón, pero sí es especial, porque hoy tenemos un programa con televidentes. Televidentes, ¿de qué ha pasado? Que lo rastreamos a través de Twitter. Una extensa investigación, el término sería una estalqueada. Sí, a cargo de Olga Peláez, nuestra productora estrella, la mona de oro, tomó cada una de las cuentas y contactó a los televidentes. Esto realmente fue idea de Luis Fervillegas, un televidente que nos dijo, hey, ¿por qué no hacen un programa con las personas que los ven? Y él estaba incluido en esta lista, pero no pudo venir. Pero muy afortunados me parece. Un saludo para él. Para Luis. Muy afortunados que siquiera su programa favorito es que ha pasado. Por ejemplo, a mí nunca me hubieran invitado a la grabación de Breaking Bad, jamás, por más que trinara pues. ¿No te invitaron? No. Ah, qué loc. Yo soy Luis. Yo soy Luis. No, no, sí, yo también me hubiera querido ir. Por ejemplo, si pudieras tener un invitado a quien que ha pasado, ¿a quién tendrías? Yo digo que a Bryan Cranston de Breaking Bad. ¿Vos a quién? Uy, pues, cualquiera así soñando, súper soñando, estaría entre George Lucas y Steven Spielberg. Buenísimo. Bueno, no tenemos a Bryan Cranston, ni a George Lucas, ni a Steven Spielberg, pero sí tenemos a un televidente que participa mucho con nosotros y que gracias a él nosotros todos los días hacemos un programa cuya intención es que sea bueno y entretenido medianamente. A veces nos funciona, a veces no, pero en fin. Recibamos, por favor, con un fuerte aplauso a nuestro querido y adorado y carismático televidente José Daniel Paukar. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Qué mal, hombre. Y lo que... José, ¿qué más? Toma asiento. Nervioso, nervioso. Sí, primera vez ante las cámaras. Hasta donde yo recuerde, creo que sí. De chiqui, te hicieron un comercial de bebé y con él. Sí, de más. O de pronto te han grabado ahí en otro estado. O el matrimonio de pajecito que no falta. Ah, ¿fuiste paje? Sí. ¿Fuiste paje? No, yo era muy feí. De más que yo también, pero por necesidades, pero por recursos. Yo también fui paje. Fue paje y la palabra paje no sé de dónde viene porque cuando uno lo escribe en un documento de Word, la subraya. No existe en nuestro idioma la palabra paje. ¿Por qué escribiste paje? Uno, ¿por qué está escribiendo algo con paje en un documento de Word? Ajá, viejo. Uno nunca sabe. Es necesario escribir paje. Me equivoqué en una palabra y salió paje. Estaba escribiendo otra cosa. En una letra, perdón. José, ¿cuándo descubriste qué ha pasado? Yo empecé a ver los videos del penúltimo. Y por el penúltimo empecé a ver fotos o cosas de qué ha pasado. Y yo decía, está peña, es porque tiene que ser bueno. Uy, hermano, que es esa responsabilidad. Muchas gracias, Dios mío. La responsabilidad, yo acá aparezco Preguntas Reina, como el primero que sale de los otros invitados. Ya van a estar más tranquilos. ¿Y hace cuánto tiempo descubriste el programa, más o menos? Desde enero, desde antes. Pero yo soy muy malo para ser consistente con las horas. Entonces, las series casi nunca las veo. Es porque el lunes a las 8, hombre, uno ni se acuerda. Pero como el programa es a las 10, digamos que ayuda, porque ya es como lo último que uno ve para acostarse antes de ir al trabajo. Ah, bueno. Pero entonces, supongamos, porque se puede proponer Peña, de que hagan como se hace en Netflix. O sea, subir qué ha pasado completo y que la gente lo vea en el orden que... Es que muchas veces uno ve comentarios de gente, ¿cómo van a subir el programa? Hay 10 programas hasta el momento en YouTube, completos. Primera temporada. Por ejemplo, ¿un programa que recortes de qué ha pasado? Pues como lo empecé a ver desde enero, ahorita estábamos hablando con los invitados, el de la matrona con el hijo de diseñador de modas. Ah, ya, claro. Andrés Pajón y Rossi. El de los invitados de la valladera. Ah, los mecánicos. Los mecánicos. ¿Cómo es que era el gorila? ¿Era... ¿Yogi? No. Yogi, Yogi, Yogi. Yogi. Yogi y Eduardo. El de... El de... El rey del despecho. Ah, de Rago, ese está en YouTube. Sí, sí. Ese está en YouTube. Claro. Por si lo querés ver. Sí, 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 sí. Da visitas en YouTube. Tuvimos un programa hace un par de días. Sí, ese puede mover bastante visualización. Con Vanessa Peláez. ¿Lo viste? ¿El de la modelo? Sí. Sí, claro. Bueno, aquí tenemos la foto. Normalmente siempre nos tomamos una foto con los invitados. Al final del programa, vamos a tomar una foto con ustedes. Veamos, por favor, la imagen con Vanessa. Ahí está. Ve, Chicho, ve. Ahí está. Cuando eso estaba Chicho. Cuando eso Chicho trabajaba. Que se le sentó muy cerca. Sí, en televisión, Chicho, consejo en televisión, todo se ve como más... Más incómodo. Y estuvo... No, qué pena. No, uno no debería hablar de la gente que no está diciendo... De Chicho sí, no importa. De Chicho sí. De Chicho sí. No, pero todo el programa estuvo buscándole el lado hasta que se le sentó como a un centímetro. Y ella... O sea, sufriste. Sí, sí. Y ella en su decencia, en su educación, ella era como... Pues sí, hágase ahí, pues ya. José, yo te voy a hacer una confesión. Yo también estaba incómoda. No veía la hora en que ese hombre se parara, se alejara de... Pero Chicho no es nada personal. No, no, no. Si tampoco Chicho. Simplemente una observación. Bueno, con Vanessa dijimos... O sea, ella la nombraron en alguna ocasión la mujer más sexy del país. Entonces dijimos, si hubiera un mundo paralelo en que los hombres nos tuviéramos que echar el labial para ser sexys, pues ¿qué pasaría? Entonces ella me enseñó. Y aquí está el resultado de ese ejercicio. Ahí está. Me eché el labial como el man de The Cure, como el cantante. Sí. Y sí, porque dijimos, normalmente las películas o los videoclips, es un cliché pues la imagen de la mujer sexy echándose labial. Entonces quisimos hacer esa actividad. Claro, no, pero bien, bien. ¿Recordás alguna actividad que se haya hecho aquí con alguno de los invitados? Por ejemplo, cuando a Chicho lo pusimos en una camilla, cuando hemos hecho ejercicio. La del baile, la de ustedes dos bailando. ¿Con Pipe Bueno? No, con... No, Castillo. Con... Eso fue hace poquito. ¿Con Mauro Castillo? Ah, no. Con el candombe. Les puso a bailar salsa. Con el candombe. Ah, tango. No, la que les puso a bailar tango. Eso, eso, eso. Eso fue muy difícil. No, pero muy poco ritmo ahí. Claro. Muy poco. Sí, sí. Fue otro momento en el que yo lo sufre por incomodidad. O sea, que digamos que una observación para nuestro programa. No, eso es bueno. Por parte de los televidentes que por favor otras actividades, menos baile, ¿o qué? No, no, eso le da rating. Bien, sí. Ese rating. Sí, sí. O la sección momentos incómodos, si podemos hacer... Algo así. Lo bueno es que no llega al límite en el que uno sufre y pasa. Como, no voy a ver eso, lo paso y ahorita regreso al canal. O sí te ha pasado eso. No, 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 yo lo dejo. Como cuando las preguntas en los reinados. Pues, por ejemplo, eso. Yo realmente lo paso en ese momento porque es mucha pena. En el reinado uno no lo ve, uno no lo ve, porque pues de por sí todo es incómodo. Pero la pregunta es buena porque uno tiene que ver cómo está el intelecto, la educación hermosa de este país, no tiene que ver. Exactamente. Entonces, ese no es incómodo, la pregunta de las reinas. Ese lo disfrutás. Sí, sí, porque es como que ya se creen en algún momento como que lo pueden lograr. No les ve la cara de sufrimiento como que este es mi momento. Yo no soy capaz. No. Es un momento muy difícil de la televisión. Yo también sufro mucho, yo también sufro mucho. ¿A quién te gustaría ver en este programa, José Daniel? Así, utópico. Sí, utópico, posible. Por ejemplo, ahora de los utópicos, yo, pues dijimos Brian Cranston, de los posibles diría yo que se podría, por ejemplo, Ilia Curiaki, un grupo argentino que me gusta mucho. Sí, sí, de Ramos. Bueno. Por ejemplo, ¿a quién traerías? Duro. Pero ahorita que Daniel mencionó... No, 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 después se encariña el sopa. Sí, se lo lleva. Sí, no. Bueno, ahorita que Daniel mencionó a Bastián Spilver o a George Lucas, traería a Christopher Nolan. Christopher Nolan, director. ¿Cuál es tu película favorita de Christopher Nolan? No, toda su cinematografía. ¿Te gusta? Perdón, filmografía, toda su filmografía. Muy bien. Señoras y señores, recuerden seguir participando a través del hashtag que ha pasado hoy en nuestro especial de lunes de Semana Santa, un programa con televidentes de este programa que está auspiciado con el cariño de todos ustedes. Vamos a un corte y ya regresamos y, por favor, un aplauso para José Daniel. Ya venimos, ya venimos. Muchas gracias. Señoras y señores, esto, esto es que ha pasado. Estamos en el Estudio 24 de Telemedellín. Hoy nos acompañan nuestros televidentes en este especial de lunes de Semana Santa y nos acompaña también Daniel Palacio porque Chicho se perdió nuevamente. Chicho hay que ponerle como esos chips de mascotas, bueno, o de animales de compañía. Resulta que ya mascotas no se puede decir. Ni tampoco perros callejeros o gatos callejeros, sino perros y gatos en situación de calle. Mascota es porque usted la compró. No, entonces eso está mal. Sí, hay que adoptar. Y mucha gente escribiendo que quería venir, entonces hay que hacer un nuevo especial Peña. Ah, no, de una, de una. ¿Cómo te has sentido en este especial, José Daniel? Bien, bien, al principio frío, como nervioso. Nervioso, claro, porque no sabe ni qué. José Daniel es como regaño, así te dicen tus papás cuando... Cuando dicen José Daniel, eso paga escondedero, porque esos corredos en el cuello fijo. ¿En el cuello? Ah, no, el papajito. Mi papá era súper tierno, entonces cuando llegaba, dice, y no hacía algo malo, que por lo general no hacía muchas cosas malas. Y especialmente cuando no se hacían colegio de curitas. Entonces, José Daniel, y aquí llegó. Y mi papá tiene un dicho que dice, que aquí llega un Martín Moreno, el que quita lo malo y pone lo bueno. Y eso era ya como el preámbulo al huetazo. No, no, el apocalipsis. ¿La poesía? Sí, sí, sí. La poesía era una poesía. Es lo mejor migre de país. ¿Con quién ves el programa? Por lo general, solo. Sí, sí. Uy, par, eso todo... Busco una media naranja para ver qué pasa. Busco compañía para ver qué pasa. ¿Normalmente solo? Pues he intentado que mis roommates se peguen al programa, pero no le encuentran como gracia. Ah, qué mal. Yo les digo, hombre, pero es algo que uno puede ver antes de dormir y no se está influenciado por nada. O sea, es muy natural, muy espontáneo. Ustedes, un saludo para ellos. ¿Cómo se llaman? Diego y Juliana Paukar, mi hermanito. Diego y Juliana. Ey. Muchachos, háganle caso. Por favor, dame para un pan. Esperemos que por lo menos hoy se lo estén viendo. Sí, al menos que estén apoyando. No, hoy, hoy, hoy va, claro, hoy con todos los invitados va a haber un montón de rating, la familia, la abuelita, imagínese. Esperamos que sí, esperamos que sí. Bueno, ya nos comentabas ahorita a quién querías ver ahí, pero si tuviera la posibilidad de estar nuevamente como invitado en uno de los programas que ya ha pasado, en cuál te gustaría haber estado en nuestro querido público o incluso aquí sentado haciéndole preguntas. Con el Parcel Popular 8. Bueno. A mí me tocó a mí. Ah, sí me tocó. Es que Chicho. Verdad, Chicho, Chicho qué, hombre. Chicho qué, por favor. Bueno, vamos a ver a continuación, José, una de las primeras notas. ¿Te gustan las notas de este programa? Tengo una duda aún. Ay, qué pena, interrumpí. ¿Por qué nunca le muestran la cara a la practicante? Eso es, adivine de quién es idea. De ella. No, de Chicho. Ah, no, en alguna sí se le ve la cara, en los box pops. De hecho, ahora la vamos a ver. Es porque uno cuando trae en televisión dicen que uno tiene que estar dándole la cara a la cara. No, ahora vamos a ver una sección nueva que se llama Un minuto de risa de la practicante. Ok. Y ahí se le ve la cara y se le oye mucho la risa. Pues no es por nada, no por como algo extraño. No, sí, es extraño, no, pero en las que no se ve es por cuestión de Chicho. Ah, bueno, listo. ¿Está planeando algo macabro o algo ahí? Sí, no sé, no sé, en esto voltea y ella va a tener la cara. Es una carita de Chicho, sería muy asustador, ¿no? Vamos a ver entonces una de las primeras notas que salió en este programa y te agradecemos, José Daniel, por vernos, por participar a través de las redes sociales. Realmente motiva mucho encontrar los mensajes de nuestros televidentes. Y cuando uno los conoce y son personas tan amables, pues, no sé, todo es paz, amor, alegría y motivación. No hay plata, pero hay agradecimientos. No hay plata, no, hombre. Pero hay agradecimientos. Hay agradecimientos, hay mucho corazón. Hombre, José Daniel, muchas gracias. No sé, no sé, muchas gracias por la invitación. Vamos a ver entonces una de las primeras notas de qué ha pasado y nosotros continuamos con más televidentes aquí en este especial, en este especial de lunes de Semana Santa. ¿Qué ha pasado presenta? Nadie es 100% sincero. Nota patrocinada por todas esas personas a quienes les decimos mentiras y estamos convencidos que se las creen. ¿Usted en serio cree que no dice mentiras? Que siempre, pero siempre dice la verdad. Pues no es así, porque a diario siempre decimos mínimo una mentira. O dos. Por pequeñas que sean, mentiras son mentiras. Mentiras condescendientes. Como por ejemplo. Es que todas las mamás cocinan rico. Ay, pero que es ese bebé tan... Como tan bien alimentado, tan fuerte, ¿no? Uy, no, rozagante el bebé. Ay, pero si te quedan súper bien esas botas con tejido peruano en relieve. Hermosísimas. No, mejor quedémonos aquí viendo una peliculita. ¿Para qué vamos a salir? Mentiras laborales como... Ay, pero qué raro. A mí no me llegó ningún correo. No, ya busquen spam. Tampoco. Cinco llamadas perdidas. No, es que aquí la señalen el nuevo canal es súper mala. No, me entró, no. No, yo no sé qué pasó. No, no me entró. Las puertas de esta empresa siempre estarán abiertas para ti. Esta es como tu casa. Despedido. 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 Mentirillas sociales como... Ey, ¿cuándo nos vemos y nos tomamos una cervecita? Sí, estamos hablando, no dejamos de cuadrar. ¿Listo, mijo? Suerte. Ajá. Pero si yo quiero a todos mis hijos por igual. Aquí no hay preferencias. Ni siquiera por Hernandito, el inteligente, el que sí hizo algo por su vida. No como ese otro Daniel tatuado vagabundo. No, no, no. A todos por igual. Las que oímos diez mil veces. Su llamada es muy importante para nosotros. En menos de setenta y dos horas le daremos solución a su inquietud. La que muchos usan para no dar la importancia a ese buen empleado que se fue por culpa del jefe. Esta importante junta laboral es para recordarles a todos y cada uno de ustedes que ningún empleado es importante ni indispensable. Y la mejor mentira, la que pretende ocultar cualquier olvido y que a su vez lo hará ver como alguien súper importante. Mano, es que no he tenido ni un minuto. Ando súper ocupado. Recuerde, pequeño o grande, mentir es mentira. Y aunque usted crea que es un buen mentiroso, muchas personas se dan cuenta. Y ya no más cantaleta por hoy. Suerte. ¿Qué ha pasado? Vale aclarar que el Daniel Tatuado, vagabundo, que mencionan en esa nota, no soy yo. Mostra el brazo derecho, por favor. Bueno. Y llegó el momento de presentar otra fiel televidente de qué ha pasado. Y en algún momento veía otro programa también del canal. Sí. Y me mintió. Y ella mintió. ¿Por qué? O no sé, creo yo en ese momento ella tuiteó a mi cuenta y dijo que yo era su amor platónico de la televisión. Antes de saber si eso es verdadero o falso, por favor, un aplauso para Jessica. Jessica Urrego, ¿cómo estás? Uy, la trompeta triunfal de nuestros invitados. ¿Es verdad eso? Es verdad. ¿Daniel es tu amor platónico? Lo es. Bueno, vamos a hacer una actividad en estos momentos. Vamos a contabilizar 20 segundos de ellos mirándose fijamente a los ojos. ¿Listo? Esto puede ser un poquito incómodo. No importa. Estás especializando en momentos incómodos en televisión. Espérame, yo me hago aquí. Listo, yo les digo cuándo. ¿Dije cuántos segundos? 20. No sé si sentarte acá, es que de pronto quedas como un acosador. Ya, cualquier cosa es acoso. Mucho cuidado. Listo, uno, dos y tres. No, espérate, si va a ser muy incómodo. Ya es muy incómodo. Sí. Siete. Ocho. Al ocho segundo. Once. Esto era necesario, Peña. Veinte. Muy bien. Muy bien. Después de tantas cosas de televisión, eso es lo más incómodo que he hecho, Peña. Y eso que saliera a veces en pantaloneta de baño. ¿Cuáles son, Jessica, los programas que tú ves de este canal? Yo realmente pongo Telemedellín y a veces le bajo el volumen. Yo creo que hay ratinges por mí. Porque yo lo prendo y eso sigue, sigue, sigue. Empieza y a girar y a girar. Después hubo qué ha pasado, monólogos. ¿Te gustan monólogos? El noticiero. ¿Has venido a monólogos? Sí, he venido a monólogos. ¿Qué más te he visto? Paso a paso. No tengo hijos, no me gustan, pero me lo veo. ¿Y estás un poco enferma? Lo bueno es que no se nota. ¿No se nota casi? Sí, no lo dices, nadie se da cuenta. ¿Qué pasó? ¿El fin de semana? No, pues el clima de esta ciudad que realmente es como mujer. Entonces nos afecta. Un día hace mucho sol, al otro día nos mojamos y los que andamos en moto, pues... Pero bueno, ahí vamos. Ah, andas en una moto. Bueno, te queremos agradecer por estar aquí con nosotros y ¿tú hace cuánto descubriste qué ha pasado? No sé, no recuerdo. ¿Este año o el año pasado? No, el año pasado, pero no recuerdo pues como en qué momento de la vida me di cuenta. Bueno, ¿y dónde crees que está Chicho en estos momentos? No sé, uno de Chicho no es que pueda esperar algo. Algo, mucho, sí. Por ejemplo, él el año pasado dijo que iba a arreglar a Melo, nuestro perro, y ve, en esto va el arreglo. De Chicho. Ya que estamos acusando a Chicho de cosas, ¿puedo acusarlo de algo? Sí, claro. Sí, qué pena. A principio del año pasado, Chicho se enamoró de una camiseta mía con la que ha salido por ahí, ¿cuántos programas van? ¿150 y qué? 173. 173. Ha salido por ahí 120, programas con esa camiseta de Rodolfo Aicardi. La promesa era, yo te regalo una camiseta. No ha llegado tal camiseta. No ha llegado nada. Nada de la camiseta. Bueno, ¿cuál invitado te ha gustado, te ha llamado la atención de este programa? Muchos. No me acuerdo el del parcero, pero me hubiera gustado. Pero entre la águila descalza, la gorda Fabiola, hay un momento que no he podido superar. ¿Cuál? El del tatuaje del arco iris, en la teta, ¿puedes decir? No. En la teta. En la glándula mamaria. Ok, ahí no he podido superar ese momento, fue como demasiado. Eso te marcó, digamos. Sí, totalmente. ¿Cuál más? No, entonces no viste el momento porque eso salió en el del parcero en el que accediste a las partes mamarias. No, pero sí, también salió en algún otro porque sí, no recuerdo. Sí, eso lo mostramos acá. ¿Qué pasó? Que cuando estábamos en maquillaje, quisimos buscar qué tenía, escudriñar dentro del bolso de la gorda Fabiola, y ella dijo, yo no traigo bolso, yo me echo la plata acá. Y yo, ay, ¿cuánto tenés ahí? Y entonces ella me dijo, pues mira, mete la mano. Meta la mano, papito. Y metí la mano. Muy osado tú. Sí, sí, eso es muy extraño. En momentos incómodos, va y peña. Pero ella es una persona como que genera una cercanía y una familiaridad de inmediato. Pero en serio, una cercanía como Pairado. Yo no le metaría la mano a una tía ya, ni por mi familia. Pero es que ella no es mi tía. Ella no es mi tía. Con familiaridad. Sí, no, pero no lo es técnicamente. Sí, fue bastante extraño. También ha pasado en este programa que se ha visto en un par de ocasiones pico con invitada, haciendo algo de actuación. Sí, con Maru Yamayusa, muy bueno. Con Maru Yamayusa. Muy bueno. ¿Señor? Hubo otros, son dos picos. No, fueron como cuatro. Ah, con Maru Yamayusa sí fueron varios. Y luego hubo otro, con otra actriz. Sí, sí. Pues como arte, artístico. Un beso artístico. Sí, artístico, profesional totalmente, por favor. Bueno, resulta que nosotros nos quejamos mucho de no tener patrocinadores, pero sí tenemos aquí un patrocinador que por algún u otro motivo su producto no fue exitoso. ¿Lo quieres ver? Por favor. Aquí está. Nancy, Nancy, la muñeca que discrimina. Me gustan rubios, solo rubios. Por la compra de Nancy recibe el Mein Kampf para colorear, solo para niños. Es que hubo una época en que los juguetes solo eran monos. Y ojo claro, la Barbie hasta mucho tiempo después empezó a tener otros matices en su piel. Entonces diseñaron este producto, pero no fue exitoso, por fortuna, ¿cierto? Amén. Por fortuna. Sí. ¿Tú eras de jugar con muñequitos en tu infancia? No, yo tuve Barbies y tuve muchos muñequitos, pero realmente lo que hacía era dañarles la ropita para sacarles moldes para hacer más ropita. Pero nunca jugué como que la mamá y el papu, no. Y eso tiene que ver mucho con tu carrera. Sí. Estás estudiando diseño de moda. Sí. Diseño de moda. ¿Y algunos de tus compañeros ven este programa? Pues no creo, no es que me quieran mucho mis compañeros. ¿Pero qué? Tal vez dos de ellas, si tienen que verlo, las voy a obligar a verlo. Mejor. Entrando con ellas, si solimos como en el grupo de WhatsApp, hey, pongan Telemedellín que van a ver qué ha pasado, pongan Telemedellín que van a ver. O sea, que puede que tus compañeros sí lo vean, pero no sabes porque no se hablan. Bueno. Un buen punto, sí. Más bien es desconocimiento porque no hay contacto con ellos. Y ves qué ha pasado con una persona físicamente ahí al lado, no solo virtualmente por el chat. ¿O también es solita? Porque por acá tenemos un compañero que le está tocando. No, no, va a tocar Montano después con José Daniel porque tocan solita en la casa. Pero a ver, hagamos una cosa. Estuvimos a José Daniel al inicio del programa y ya luego te encontraste con Daniel Santiago. Le dijiste, es mi amor platónico. Entonces, si tuvieras que escoger, ¿con quién? Respuesta, Reina, es una pregunta muy difícil. No con Daniel. El amor de mi vida. ¿Otros 20 segunditos? No, 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 déjémoslo así. Sí, lo dejamos así. No es que yo veo qué ha pasado con mi hermanito, pero todo bien, tú puedes caer. ¡Oh! Eso fue cita, eso fue cita. Es que cita a las 10 de la noche, pero le tocaba ya. No, pero puede ser después, no, puede ser después. Igual da repeticiones los fíos de Eva. Ah, listo, no, nos vamos. O a las 11 y media se van por ahí a conversar. Bueno, ahora que has estado viendo cómo se hace este programa, ¿cierto? Desde que entraste, maquillaje y tal, ¿qué es lo que te ha llamado la atención? ¿O no? Como, uy, esto es una trampa. Sí, un poco. ¿Qué? Que es una trampa. No, pero uno no se imagina pues como que el estudio, no sé, pues uno nunca se alcanza como a dimensionar cómo se hacen las cosas, pero igual el programa sí me ha parecido como simple, como natural, como tan cercano, como humilde. Pero no, pues es como eso, como un parchecito de amigos, realmente, eso es lo que me parece el programa. Y en cuanto al estudio, es un efecto visual raro, ¿cierto? Es extraño, porque pues uno ve el noticiero al mediodía, paso a paso a las 8 de la mañana que lo da, y a las 10 de la noche, ¿qué ha pasado? Y acá están todos. Aquí están todos los programas, es verdad lo que dice Jessica. En parte es también que, pues conocer que esto no tiene ningún misterio, ¿cierto? Y que hay muchas cosas que son feas y no se ven tan feas en televisión como nuestra tarima, ¿no? Es verdad, es extraña. Tarima peluda. Pero es bonito el sofá. Y el sofá te gusta. Mucho. El sofá te gusta. Muy bien. Bueno, hay un dato que no podemos dejar pasar, Peña, porque ese día también estuve como presentador invitado, y es que la niña que tenemos ahí sentada fue la ganadora de la continuidad rota por Jaime Moreno. Es verdad. Con su hispan. Es verdad. El día que cumplimos un año, los presentadores fueron Jaime Moreno, que es nuestro jefe de programación, y también estuvo Daniel. Los invitados fuimos Chicho y yo. No, fue Mauricio Ferney. Ah, sí. Y Diego, no, Diego Ferney y Mauricio Dubián. Algo así, nos cambió los nombres, Jaime, Jaime Albeiro, nos cambió los nombres. Y él cogió este papelito y lo rompió, y luego lo pegó, y luego lo rifamos. Y creímos que nadie iba a venir por él, y Jessica vino al otro día. No, realmente no. Eso fue jueves, yo llegué martes, pero llegué. Y llegó a recogerlo, yo no pensé que fuera a venir. ¿Y lo tenés enmarcado en alguna parte? Lo tengo, no lo traje, pues, porque precisamente está pegadito en la pared, muy lindo. ¿Es en serio? Sí, es en serio. Sí, entonces la continuidad es este papel. Es una hoja, realmente, incluso vine con una amiga que me acompañó, estamos haciendo un poco de vuelta, y me acompañó hasta el Medellín, hasta el Medellín, ¿para qué? Con la que vengo a monólogos incluso. No, por una hoja. Tengo que ir por una hoja. ¿Por una hoja rota? Una hoja rota, pegada con cinta. Feita ella, pero con amor. Esto es la estructura del programa, entonces aquí está el nombre de los invitados y las notas y las tendencias, etcétera. Nada raro. Nada raro. Pero también es como demostrar que no hay misterio en esto. ¿A quién te gustaría ver aquí, en este programa? Como lo dijo Daniel, nuestro primer invitado, ¿utópico o no? Y te voy a confesar, pues, amores platónicos, tengo como 700, entonces... Pues no te sientas único, Daniel. Yo me había sentido especial, por eso dije que era mentira. No, 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 pero eres amor platónico cercano. Ah, el amor platónico local. Sí, sí. Amistad platónica. Sí, porque mi otro amor platónico... Frenson platónico, ¿no? Mi otro amor platónico es Sebastián Regino, porque ya fue, ya, embalada. No sé, así como volado a Jared Leto. Ah, Jared Leto. Lo bueno es que soy al mismo nivel de Jared Leto en algo. Se parece en la barba, por ejemplo. Tienen un aire. Sí, un aire. Hoy hice el test de Facebook ese, ¿a quién me parezco? Cosas que uno hace... Me parezco a Adam Levine. El cantante de Marrún Padre. Oiga, pues, bendito sea el señor. A ver, veamos. A Adam Levine. No, sí. Bájenme unos 25 kilos y córteme en la barba a Adam Levine. Igual, y la voz también. Y la voz, sí, claro. Bueno, Jessica, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por participar tanto, por llevarte esa continuidad. Por favor. ¿Estuviste nerviosa o tranquila en ese programa? No, estuve haciendo spam, te consta. Antes de que te vayas, ¿es en serio abriste Twitter para participar en qué ha pasado? Lo tengo desde el 2010. No lo abría desde que... ¿No lo usabas? Pues no, eso estaba ahí, la cuenta, pero no... ¿Qué ha pasado? Pues, tuiteemos y volví a abrirlo por ustedes. Eh, hombre, muchas gracias. Eh, Jessica, nosotros vamos a ver, mientras tanto, porque ya viene otra televidenta, televidenta, lenguaje incluyente, ¿cierto? De otro patrocinador, ¿listo? Dale. Y muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este programa y esperamos que sigas acompañándonos. Obvio, sí, como toda mi familia, un saludo para mi tío, que si no lo saludo, puede que me esté ganando un calvazo, pero... ¿A tu tío? A mi tío, que los ve siempre. ¿Cómo se llama tu tío? Fabián Mejía y su señora esposa. Don Fabián, y un aplauso para don Fabián y a su esposa. Don Daniel, ¿usted me hace un favor? Sí, señor. Don Fabián, lleva a la invitada a su puesto mientras que vemos la nota. Dama, la acompaña. Muy bien, ya venimos con otra televidente, esto es que ha pasado en nuestro especial de lunes de Semana Santa. Bueno, 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 vamos con la nota, ya venimos. Hola, ¿cuál es la página? www.cositas.com ¿Punto con? No, punto con. Ah, punto con. Resignados con la pronunciación y apoyando la inclusión tecnológica, el gobierno ha tomado la sabia decisión de comprar el dominio punto con. No más confusiones, no más explicaciones. El dominio punto con está con nosotros para facilitarnos la vida. No se gaste pronunciando punto com, pues el punto con ya está funcionando. Ahí está otro de nuestros patrocinadores que también, además de patrocinadores, como una especie de campaña. Y nosotros tenemos otra campaña aquí en nuestro programa. Bueno, realmente tenemos varias, pero otra campaña es que si usted pertenece a este medio, al medio audiovisual o al medio periodístico, no está bien que diga excena. De pronto la palabra genera confusiones, pero digamos que puede ser perdonable en personas que no están muy cercanas a las labores donde se use este término. Excena no, ni escenario, ni escenografía, porque es que es más difícil decir excena que escena. Pero es por la S y la C juntas. Sí, pero no es algo que es. Eso es lo que genera confusiones. Eso es lo que genera, sí. Como si hubiera una X, no hay X en esa palabra. No hay X, no hay fonema X, CC, no hay fonema CC ahí. Entonces, escena es otra de nuestras campañas. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Todo bien? Yo bien. ¿Tomaste placas? No. Ya nos seguimos mutuamente en Twitter. Ahorita DM. Señoras y señores, recibamos por favor con la trompeta triunfal y con otro aplauso a nuestra nueva tercera televidente del día de hoy, Vanessa Bermúdez. Un aplauso para ella. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Por qué? Un poquito. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es raro. Sí. Sí. ¿Quieres un abrazo? Bueno. Bueno, un abrazo, un abrazo. Y aprovecha el abrazo, muchas gracias por ver que ha pasado. Vanessa, ¿tú qué haces? Yo soy zootecnista. ¿Cuál es la diferencia entre un zootecnista y un veterinario? El zootecnista es más profesional, más profesional, en reproducción y el veterinario es más profesional. Muy bien. Necesitamos que entre un asistente porque aparte de estar nerviosa, nuestra televidente acaba de sufrir un problema con el audio. Entonces, un aplauso para Juliette. Por favor. Juliette da la espalda a la cámara. ¿Por qué da la espalda a la cámara? ¿Tienes pena, Juliette? Te puedes sentar al lado. Ah, ya. Ah, bueno. Un aplauso para Juliette. Pero al parecer el micrófono sigue malo y vamos a tener que recibir nuevamente a Juliette para que cambie de micrófono. Mientras tanto, vamos a tener una canción de Daniel Palacio de cinco minutos. Muy bien. Esto es una composición propia porque si no la cobran. Sobre qué ha pasado es una linda canción. Señoras y señores, nosotros vamos a ver otro patrocinador. ¿Qué pasa? Que normalmente hay productos que son muy sencillos, entonces no encuentran la verdadera forma de venderlos al público. Entonces, se imaginan los métodos más creativos. Por ejemplo, hace muchos años hubo un té, un té muy famoso, ¿cierto? Un té que se desmintió al mismo o no, se mintió al mismo. Sí, era una cuestión muy extraña y utilizaban personajes influyentes para hablar de ese té. Sí, pero es que primero lo vendieron como que era muy natural porque no tenía gas. Ah, esto es magnífico porque no tiene gas y el gas enferma. Pero luego le echaron gas a los que vendían sin gas. Entonces, nosotros hicimos una versión de un producto parecido, también con personajes súper influyentes y este fue el resultado. Llega a Zublandia la bebida que está revolucionando al mundo. La nueva generación de las bebidas energéticas. Una bebida única. La agua panela. Se siente el sabor de la panela. Esto en Bucaramanga es un éxito. Yo soy de Bucaramanga, mano. Rico, rico. Se puede tomar caliente o frío o tibio. Buena porque es agua. Y ahora con todo lo rico, dulce y criollo de la panela. ¿Sabe como agua? Con panela. Agua de panela. Ahora en Zublandia. Rico, rico y muy rico. ¿Sabe como panela? Con agua. Wow. ¿Sabe como agua? Con panela. Consíguelo por solo 700 dólares. Bueno, ahí vimos entonces el agua de panela y también vimos a Juliet, compañera del canal, sonidista. Y tenemos ahora sí a Vanessa. Es muy complejo eso. Uno estar como medio asustado y problemas técnicos. Entonces nuevamente un aplauso para nuestra invitada. Gracias. Ahora se cae una luz. Esperemos que no, esperemos que no. Hay muchas luces. Ahora sí, cuéntanos. ¿La diferencia entre zootecnista y veterinario es? Sí, los zootecnistas trabajamos con producción de animales, sanidad, reproducción. Los veterinarios son los médicos de los animales. Nosotros no sabemos nada de medicar. Ah, bueno, muy bien. Yo tenía esa duda realmente. No lo sabía. A mí me acaba de surgir otra duda. Si, digamos, el veterinario es el médico de animales, entonces, ¿cuál vendría a ser como el zootecnista de humanos? O sea, como reproducción humana. Sí, hay nutricionista, hay ginecólogo. Son varios. Sí. Son varios. Tú reúnes todo eso, el zootecnismo para animales. Bueno, ¿cuándo descubriste qué ha pasado? Ah, el año pasado. El año pasado. ¿Con cuál programa? No, no me acuerdo exactamente. Pero sí he visto, sino que siempre he seguido a Sape Pelele. Pues yo crecí con el huevo matutino, con ustedes, entonces yo los amaba. Entonces, un amigo es que, ay, sí, sí. Ah, bueno, gracias. Un amigo me dice, es que, ay, ya viste el nuevo programa que sale Diego Peña. Yo no, entonces, lo empezamos a ver. Y no, y muchos. El que más me ha gustado ha sido el año con Santiago Rendón, con Alejo Mejía. Ve, qué coincidencia, con los Sape. Con Diego Cartu. Con los que hemos hecho parte de ese... Las Hermanitas Calle, ese fue brutal. Pero ellas no eran de Sape Pelele. No, ellas no. Ese fue el primer programa que tuvimos. Sí, Las Hermanitas Calle, me encantaba. ¿Y ya las habías visto antes en entrevista a ellas? Sí, es que me gusta esa música. ¿Te gusta la música popular? Sí. Bueno, también tuvimos al libretista de esa serie. Estuvo aquí Pucheros con nosotros, César Betancourt. César Betancourt. También en Semana Santa. También en Semana Santa estuvo con nosotros. ¿Y qué te gustaría ver en cuanto invitados o contenido en este programa? No, es que es lo bueno del programa, es que es así, natural, pues que no es como todos los otros, que es como gente que uno todos los días ve en todos los canales. Acá hay gente que sí es teza y famosa, pero no es tan popular. Como digamos Tomás Puerta, yo Tomás lo vi desde chiquito correr. Sí. Y él sí es famoso, pero nadie lo conoce. Eso es lo bueno, eso es lo bueno del programa. Un programa tan natural que se halla en los micrófonos y aquí los cambiamos en el directo. Pero has visto también que ha habido varios programas con héroes anónimos, que se llaman, entre esos procesos eran los mecánicos. Entonces también, ¿cuáles recuerdas de esos, con estos personajes que en realidad no son nada famosos? Los de la Cruz Roja. Ah, los socorristas de este año, estuvieron muy divertidos. Contaron unas anécdotas muy buenas y hablaron de sus amores platónicos. Sí, eso fue bueno. Y en esos días hubo uno que me encantó, que fue con el perrito Noel. Mi invitado súper favorito de todos. Ese fue el programa de lanzamientos del canal y estuvo aquí el protagonista presentador del Arca de Noel. Noel, que es un perro que ha llamado mucho la atención. Tú tienes, ah bueno, te gustan mucho los animales, pero ¿tienes algún animal en tu casa? Tengo dos gatos. Dos gatos, qué bien. ¿Cómo se llaman? Frida y Flora. Y con ellas, bueno, supongo que son gatas, ¿cierto? ¿Ves el programa? Sí. ¿O quién más te acompaña? No, ellas. Porque aquí todos están aprovechando para decir, no, pues yo me veo este programa solo, si alguien me puede. No, es tu caso. No, yo lo veo con ellas. Y por WhatsApp, todas las personas que quieran. ¿Estás viendo? Sí, ja, ja, tan charro. Ey, qué bien. ¿Y cómo se llaman tus amigas? Marcela. Marcela Ospina. Ella también es súper fiel televidente. Ay, un saludo para Marcela. ¿Y cuando le dijiste, ve, me contactaron, ¿de qué ha pasado para invitarme? ¿Qué dijo Marcela? Vaya. Lo hubiera acompañado. Eso fue lo único que le dijo, vaya. Ya, pero es brava uno, está listo, vaya. ¿Le llamaron a usted, listo, mija? ¿O no? ¿Cómo fue la cosa? Sí, me dice que no, pues yo iría, porque a mí me da mucha pena. Ella me dice que no vaya, ¿cómo no va a ir? Pero si no se nota. ¿Qué te dijo Marcela, entonces? Que sí, obvio, tiene que ir y yo, ay, bueno. La deberíamos invitar, cuando hagamos otro especial de televidentes, invitar a Marcela. No demora en reportarse por aquí. En reportarse por ahí, sí. Vanessa, también estuviste en la riña, en la competencia por la continuidad. Es que estoy aquí acordándome como de trinos de ese día. No, no. No, ese día no pude verlo. No, entonces la estoy confundiendo con otra fiel televidente, porque es que hay mucha gente de fiel televidente. Ese día no pude. Y muchas gracias, les agradecemos a todos los televidentes y sí sería bueno tener para la próxima, otro programa, y a Chicho, pues si quiere, si se digna venir. Bueno, Vanessa, vamos a un corte y ya regresamos con otra televidente. Muchas gracias por estar con nosotros, por vernos. Saludos a Marcela y ojalá sigas participando. Y cuando tú digas, hey, traten de conseguir a tal personaje, lo tratamos de conseguir. Listo para tenerlo aquí en nuestro sofá, Escarlata. Que es muy lindo. ¿Te gusta? Sí. Ese tiene, el sofá tiene muchos seguidores. Abrámosle cuenta. No, y esos perritos son los mejores. Los perritos. Melo y Amaro. Los más lindos de la mesa. Peña, pues, usted también. Ay, gracias. Por lo, muchas gracias. Señoras y señores, especial de lunes de Semana Santa con nuestros televidentes. Y ya regresamos con Sandra. Vamos a un corte. Esto es que ha pasado. Un aplauso, por favor, para vos. Muchas gracias. Señoras y señores, esto es que ha pasado. Este es nuestro especial de lunes de Semana Santa con televidentes. Daniel, ¿te han invitado alguna vez a un programa? A ver cómo se hace. Cuando tenía como 15 años, había un cable. Cable Unión. Yo creo que ya no existe. Es un cable. Sí, pues, un cable de estos pequeños, Cable Unión. Y yo era muy gomoso, por la televisión me gustaba, y escribí un correo para que me dejaran ir a ver un programa que se llamaba Urban Flow. Uy. Urban Flow. Señoras y señores, pues, resulta que hoy decidimos invitar a televidentes de que ha pasado, que los rastreamos y los contactamos a través de Twitter. y nuestra última televidente del día de hoy, de nuestro especial, es Sandra Pulgarín. Un aplauso para Sandra, por favor. Hola. ¿Qué más, Sandra? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien, gracias. Bueno, viniste con tu esposo Luis. Sí. ¿Y con él ves el programa? Sí, lo vemos él, nuestro hijo perruno, mascota, perrito adoptado, todo lo que se le quiera decir. Ajá. ¿Y yo? Bueno, ¿se llama? Braulio. Braulio el Flaco. Braulio el Flaco. Lo pueden seguir en Instagram. Es la maravilla, es el mejor perro del mundo. Y es el alma del hogar. Ah, el alma del hogar, de la unidad, de la familia, de todo. Excelente. Bueno, ¿cuándo descubriste qué ha pasado? El año pasado, más o menos en noviembre. Noviembre, ya terminando el año. ¿Con cuál programa te acuerdas? Exactamente, no recuerdo con cuál. Pero de esos programas que hemos tenido, ¿cuáles recordaste así como con cariño, que descubriste a un personaje que no conocías o que lo querías ver en una entrevista y lo viste aquí? El de Darío Gómez me encantó. Pues yo crecí oyendo a Darío Gómez ese día, nos tocó envenenar el café con leche. Pues, o sea, era el mil, lo tocó con Guarito. Porque ese programa fue excelente. Ese, el de Andrés Pajón y la mamá, fue demasiado charro. Una señora demasiado querida, el de Santiago Rendón. Ese man y vos están en los más charros para mí. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Aquí estamos viendo imágenes de tu esposo que te está grabando. Con una cara... Es que, ah, yo no quería. Siempre hacen esa, siempre hacen esa, siempre hacen eso. Ah, yo espero, pues bueno, porque Sandra y Luis son una pareja estable, pero el día que aquí se vengan una pareja a esconderse, no. Uno con el amiguito, él ahí grabándolo y no. No, 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 se los recomiendo que vengan a este programa. Bueno, yo quería contar algo. Yo fui la segunda el día de la continuidad. Perdí porque me tocó para mí hacerle la comida a este señor. Lo tengo que contar. Él estaba en el estadio y cuando llegó yo le vi esa cara y dije, voy a perder. Pero, o sea, o pierdo o me divorcio. O sea, no. Bueno, entonces vamos a hacer una cosa. Ya que viniste con Luis a este programa, pues no sé, yo tengo muchas continuidades guardadas. Entonces, si quieres, ojalá este le da a Darío Gómez. Ay, maravilloso. Otro nos la buscamos y yo te la entrego. Ay, gracias, maravilloso. Listo. Extraño a Chicho, que esa era de la vida de Chicho. Yo una vez lo vi por allá en un supermercado, pero muy serio. Entonces tenía muchas ganas de venir a verlo hoy, sonriente, conversador. Pero bueno, aquí tenemos a Chicho Joven. Eso es bueno o malo, Chicho Joven. Chicho, ¿qué es lo que más se llama la atención de Chicho? De Chicho. Todo su... Todo su él. Todo su él. No, Chicho, todo. Chicho también me parece muy charro. Me acuerdo de monólogo sin propina, cada que voy a alguna parte y me sirven algo en un vaso de mermelada. Digo, me van a cobrar mucho. Por este líquido. Por este líquido. Y eso lo dijo una vez Chicho en una entrevista. Y siempre, si no estoy con mi esposo, le escribo, ay, amor, me van a cobrar mucho por esto. Es de Chicho. ¿Tú conoces a nuestra practicante? La he visto y es toda charritas como tú. Resulta que ahora nos dijeron por qué no se le ve la cara a la practicante de qué ha pasado. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver nuestro nuevo segmento que es un minuto de risas de la practicante. Entonces aquí está. ¿Listo? Listo. 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 ¡Suscríbete! 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 no me vuelva a perder nada de aquí y no, muchísimas gracias y no solo para ti, sino para todos los televidentes que nos acompañaron hoy, los televidentes que nos ven recuerden que aquí ha pasado y Telemedellín es su casa, Daniel, muchas gracias por acompañarnos, estas puertas siempre van a estar abiertas para todos ustedes, gracias Diego Andrés y gracias a todos los que estuvieron en el comentario y recuerden, 448-9590 si ven a Chicho, por favor, llamen lo vi en tal parte y nosotros vamos a casarlo con jaula y todo llamen, no le hable eso, llamen, no le hables mucho porque no empieza a hablar con un huacal de tamaño familiar un huacal de oso de grizzly señoras y señores, esto fue ¿Qué ha pasado? muchas gracias por ver este especial de lunes de Semana Santa y un aplauso para nuestros televidentes que están en las casas y para nuestros televidentes que nos acompañaron en este programa de hoy, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!